Amigos nunca se han preguntado como se verían si fueran un zombie Yo me formule la pregunta Me cuestioné a mi mismo Como me vería si fuera una de estas criaturas Sería acaso un zombie amante del perrequetengue Que diariamente cazaría pingüinitas Como todo un león marino zombiesco Y para ello vamos a darle la bienvenida a mi prima maquillista Por favor Iglesia, únete al foro Venga A ver, pues me gustaría haber muerto aplastado por una morsa No habrás hecho antes El zombie se infecta por mordida o porque alguien lo razoneo por ejemplo Ah cabrón, si es cierto, no tuvo ningún sentido lo que acabo de decir No, al menos que fuera una morsa zombie Ah está, entonces la morsa zombie Y de repente salió una morsa zombie de una coladera Así dientuda la cabrona ¿Qué es la coladera? No sé Salió, me mordió Y por ende ya soy un zombie Pero soy un zombie muy nuevo O sea, apenas hoy soy un zombie Y apenas estoy viendo qué pedo con la vida Todavía no sé ni siquiera cómo atacar a un humano Báñese Ok, si Grecia sabe muy bien que yo no me he bañado Para qué son los pasadores Porque si no siempre termina maquillado el cabello Y si vamos a utilizar látex No sabes Exactamente Tan divertido quitar látex O sea, vamos a usar látex y todo Este, sí Ok, hagámoslo Será como tener un condón en la cara Bueno, primero Pupilantes Estos son los únicos que encontré Son moraditos Pero aún así No sé Creo que se va a dar algo chido Ok, yo creo que sí La verdad es que sí O sea, hubieran estado chido unos blancos Pero hay moraditos Moraditos está chido, ¿no? Soy un zombie más amante del color Me siento como el güey de naranja mecánica Ah, es un mechazo No, esperad ¿Entró? Ah, no No No, esperad Ahí está Cierra tantito Pestaña Ahí está ¿Qué? ¿Te duele? No, pero se ve que raro Ahí está A la primera Pispiretas Se ven pispiretas Se ven bonitos Muy bien Muy bien Como ya estás muerto Vamos a ahorita A empaladecer un poquito tu piel Empaladezcamos Empaladezcamos Esa cosa Digo que eso es lo chido O sea, si no es lo mismo Así estuviste en la intemperie Con lluvia Exacto Así estaba Normal por la ciudad Estaba sucia la morza Hija de puta Era una sucia O sea, hay zombies barbudos Los hay Existen Existen los zombies barbudos Son más sexys, por ende La neta sí Ahí también los labios los fue A creer más blancos Porque ya no hay flujo de sangre Exactamente Ya no puedo tener erecciones No Oye, es cierto Los zombies no tienen flujo de sangre, ¿verdad? Entonces no pueden tener erecciones Claro, como que ahorita podría yo tener una boy band, ¿no? Este Coreana Coreana, exactamente Sí, también las orejas se me quedan También, sí, claro También, también Te ves kawaii Deberías hacerlo siempre Debería, debería Eh, y te los vas a perquitar Es una buena pregunta Bueno, entonces Eh, ya Quedé pálido Ya soy un fantasma Ahora, ¿qué prosigue? Ahorita A poner Infecciencita En donde iría Yo creo que la morida Iría así como acá, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí Ah, ok Ya me estoy pudriendo Sí, porque estaba muy cochina Y entonces te quedaste ahí tirado Junto a la alcantarilla Y ahí hay mucha Actividad Aparte era un güey que Desde antes de no ser Desde antes de ser zombie No se bañaba A ver Y ahorita con azulito Te voy a dibujar así como que Las venitas Es venoso Cual Cual brazo de albañil Siento que me estás golpeando mucho Con esa esponja, gracia ¿Alguna vez has maquillado a alguien Con quien estés enojada En ese momento? Esponjazos recios Debo confiar Hashtag confiar en Grecia Hola nena ¿Te gustan mis hematomas? Oh, no mames Espera, qué miedo güey Si me veo así caminando por la calle Me cago de miedo O sea, yo mismo, ¿sabes? Después de a Alex Trechi No te voy a picar en mi cara Me veo muchos nervios Perdón Qué nervios tener un palo junto a mi ojo ¿Cómo las mujeres pueden Necesitar maquillarse todos los días? Yo no me maquillo todos los días Me ves maquillada hoy Me ves maquillada hoy ¿Y eso para qué se le hacía la sombra? Este, para que te veas ojeroso Ah, ok, claro No sé por qué sea ojeroso A lo mejor también se desvelo Se desvelo, claro Estaba crudo cuando el amor se lo mordió vaya Tuvo un pésimo día ese brother Tuvo un día muy malo ¿Qué hago? Veo para arriba con el ojo abierto Sí Eso va a ser un reto Eso va a ser un gran reto A ver, van, ni pedra Te metí un papelente en el ojo Ya, si me mete un palo Mi prima me va a meter un palo ¿Qué clase de familia te va a meter más esta? Es un güey youtubero Una prima maquillista Que le mete un palo Es llevar el... A la prima se le arrima a otro... Ah, a otro nivel Ah, no mames Oye, ¿y eso? ¿Este látex qué pedo? ¿Lo compras en botellas o qué pedo? En una botellita de al litro Porque yo siempre lo tiro Si ven mis videos Se podrán dar cuenta de cómo es Pero dice látex Huele feo Huele a pescado Huele a fluido... A fluido vaginal Yo creo que no No a fluido femenino Yo sí le huelo otra cosa Ah, pescadoso este pedo ¿Sabes a qué huele? A cuando llegué al séptimo día sin bañarme O sea, ahorita el látex ya está en mi cara ¿Y qué lo vas a moldear o qué pedo? Te lo voy a quitar un poquito Para que se te vea Es que si hubiera la cámara A ver Se te ve como rotita la piel A ver, che Con esto hazle Ah, pero siento el olor a pescado nuevo, Grecia ¿Es nuevamente látex? Exacto Después de que subiste el video de la Concomics Un chavo me dice Grecia, estás muy bonita ¿Neta? Tienes unos ojos muy bonitos Como los de Luisito Qué cagado Entonces, ¿qué haces? ¿Como que bañas el algodón con látex? Con látex y ya te lo pones ¿Y antes de que me encontraras en la Concomics Ya se ve que yo me disfrazaba de hombre? La verdad no Claro Claro que no O sea, sí sabía que hacías cosplay, pero... Qué fea forma de enterarse que suprimas otra vez ¿Y qué es este para que pareciera que tengas un paquetote? ¿Sabes? Unos calcetines Me metí como cuatro Entonces ahorita es de color piel primero Ahorita es de color piel Ok Por ser la suprima Sí, sí, sí Está increíble el maquillaje Está muy fácil Me encantó Ahora, por ejemplo, el pelo Pues qué pedo, ¿no? Ah, el pelo... O sea, como que siento que no va chido Que pues tenga mi coletita bien hecha Si se supone que estoy hecho mierda, ¿sabes? Te lo voy a engrasar para que se vea muy, 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 muy sucio Para que se vea ceboso el pelo, ¿no? O sea, que se vea... Es tronchada así Huele rico Sí, sí huele rico, la verdad Mira, a diferencia del látex Esto huele muy rico El látex huele a fluidos Mira, ya mi cara es una combinación de olores entre bebé, fluidos, pescadales, ¿no? Y crema deliciosa de cabello Y ya quedó Ahora sí No mames, gracias, soy un zombie Muy cabrón En proceso En proceso de convertirte en zombie, ¿no? En proceso de En proceso de Adiós, pinpollo que se muerde ganas de devorar a la carne de este zombie Bien Así que...